Me la llevo en el coche y no es un gallardo A ella le gustan los niños que mueven fardos A doscientos kilómetros prendo un cigarro Bebiendo code con fanta Con ese flow me mata, con ese flow me mata Si le doy yo le encanta, solo lo doy a la tanta Si lo mueve ella a mi me mata, le ponen Romeo y baila esta bachata Si le vieran la cara de santa que pone cuando yo la hago mi gata Cuando le doy le encanta, le habla con cara de santa A ella le gusta como el Yeezy canta, sabe que pa' mí ella es única entre tantas Me la llevo en el coche y no es un gallardo A ella le gustan los niños que mueven fardos A doscientos kilómetros prendo un cigarro Bebiendo code con fanta Con ese flow me mata, con ese flow me mata Si le doy yo le encanta, solo lo doy a la tanta Oh, 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 oh